Después acá supongo que también voy a poner puertas, pero no sé, supongo que puertas como esta, sí, porque si no queda raro un agujero ahí y de repente la habitación de grabación es como cero privacidad, ¿vieron? No había nada de privacidad. Igual, o sea, ¿de qué privacidad estoy hablando si es un agujero en la pared para poder hacer esa habitación? ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Minecraft y hoy les traigo un nuevo episodio de la serie Survival con Lina 3. En este nuevo episodio, chicos, vamos a decorar mi casa y a seguir construyéndola, lo cual me pone muy feliz porque quiero terminar mi casa ya. Así que no olviden dejar muchos likes para más videos de este estilo, a ver si llegamos a 15.000 likes para más. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal que están esperando. Y vamos a empezar y como pueden ver acá está la casa, como la había quedado la vez anterior, lo único que como pueden ver puse un nuevo cuadro, este cuadro que puse ahí. Y acá hice un agujero y ustedes deberán estar pensando para qué el agujero. Bueno, ¿recuerden que yo quería que eso fuera un baño? Ya no va a ser un baño. Me decidí a que no va a ser un baño, ¿por qué? Porque, a ver, básicamente quiero tener, es un capricho, pero quiero tener un jacuzzi en la casa. Sí, quiero tener un jacuzzi. ¿Y qué pasa? Que no puedo tener un jacuzzi en un baño tan chiquito. Así que esa va a ser mi habitación de youtuber. Sí, o sea, voy a tener que estar, apenas voy a tener el lugar para grabar, pero no importa. Esa va a ser mi habitación de youtuber, o al menos la provisional. Capaz que cuando termine la casa le asigne otra utilidad y sea un baño, pero la que iba a ser mi habitación de youtuber era esta. Va a ser la habitación del jacuzzi. Y por lo chica crees que es, creo que solo va a entrar el jacuzzi, así que vamos a ver. Pero antes de seguir con eso, quiero ver en esta, a ver, esperen porque este no era el cuadro que quería poner. Ay, este está lindo. Pero habrá como otro más como del color que... Oh, este, este es perfecto, pero perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a hacer primero lo que es la habitación de youtuber, por así decirlo, mi habitación de grabación. Eso quería decir. Solo se puede ingresar por mi habitación por ahora. Y eso igualmente es una ventaja porque nadie puede meterse a mi habitación, ¿entienden? O sea, es una habitación privada. Vamos a ponerle luz a esto porque como que está un poco oscuro todo. Ahí está. Vamos a poner por acá. Ahora es de día, así que no se nota lo oscuro, pero de noche créanme que se va a notar. Y vamos a hacer... Esto es súper fácil porque es poner una computadora. El problema de eso no es poner la computadora, sino encontrar la computadora. Y encontrar también el... Esto, el escritorio. Acá está. Voy a usar mi fórmula del escritorio que uso siempre porque nunca falla, así que vamos a usarla de nuevo. Me encanta cómo queda. Y vamos a hacer así. Yo creo que esto en realidad lo puse por comodidad porque todos sabemos que voy a entrar por la ventana en vez de por la puerta. Todos. A ver, esto lo puse mal porque en realidad lo quería poner... ¿Dónde está? Acá. Ah, ya había sacado uno antes. Ah, qué chistoso. Ahora tengo uno de más. Ok. Vamos entonces a poner así. Vamos a meter este para acá porque no lo queremos y quiero ahorrar. Y vamos a poner la computadora. Qué computadora vamos a poner la más cara de todas. O sea, esta. Vamos a poner así. Screen right, screen left. O sea, vamos a ponerle 400.000 pantallas. Y vamos a poner además... Ah, y acá tengo el jacuzzi que ya lo saqué porque todo el tiempo pensando compulsivamente en el jacuzzi me hizo hasta ya sacarlo antes de tiempo. A ver, vamos a poner entonces esta pantalla por acá que es la principal. Después vamos a poner la izquierda y la derecha. ¿Dónde están? La derecha y la izquierda. A ver, la izquierda es esta y la derecha es... Me cuesta, chicos, diferenciar la izquierda y la derecha. No sé si a ustedes les pasará. Yo tengo problemas con la izquierda y la derecha. Me las confundo siempre. A ver, ahí está. Pusimos la silla y ahora lo que quiero poner es... Me olvidé que quería ponerla. De hecho, me olvidé... Ah, claro, el gabinete. O sea, no voy a poder poner nada si no tiene gabinete la computadora. No funciona. O sea, a ver, la puedo poner por acá. Queda medio rara ahí tirada en el costado, pero creo que es la única que nos queda. La única alternativa que tenemos. Después acá supongo que también voy a poner puertas, pero no sé. Supongo que puertas como esta. Sí, porque si no queda raro un agujero ahí. Y de repente la habitación de grabación es como cero privacidad, ¿vieron? No había nada de privacidad. Igual, o sea, ¿de qué privacidad estoy hablando si es un agujero en la pared para poder hacer esa habitación? O sea, ¡ay, sí! Porque queda lindo que conecte con mi habitación. En realidad es un agujero en la pared. A ver, vamos a poner esto por acá y esto por acá. Perfecto. Ah, por acá. Miren, es que les digo, ¿eh? No voy a usar la puerta en mi vida. Voy a entrar por la pared. Ahí está. ¿Ven? Y ahí entramos a la habitación de grabación, que es súper chiquitita y claustrofóbica, pero no importa. Ahora nos escapamos por la ventana y listo, salimos de ahí. Y ya estamos perfectos. Esta luz creo que está, sí, está encendida ya. Y ahí tenemos la habitación iluminada. Capaz que le tengan que poner una luz en el techo igualmente. En ese caso lo voy a hacer después. La habitación es como rara, ¿no? Como está dividida. Es como... Pero creo que es como funcional. Como que no es grande, porque no es grande. Pero que tiene todo lo que tiene que tener ahí, ¿no? Y saben que me están faltando puertas. Pero para lo que es la... Voy a agarrar muchas de estas puertas, chicos. Porque las necesito todo el tiempo y no sé. Después es un lío encontrarlas. Un, dos, tres. Voy a agarrar tres por lo menos de cada una. Bueno, agarré cuatro de una. Voy a meter este sofá que creo que no lo voy a usar nunca. Y vamos a poner, a ver... Derecha e izquierda. ¿Cuál es la derecha? Acá y acá. Ok, ahí voy a dejarlo abierto porque después le voy a poner vidrio. Y creo que no tengo encima. No tengo vidrio encima, así que eso lo voy a poner después. Pero lo vamos a dejar así. Qué lindo queda con el agujero ahí. Muy genial queda este agujero. Muy estético. Y vamos a hacer... Ese es nuestro propio balcón. Y vamos a poner otra puerta por acá. Aunque estoy pensando a esta ponerle una sola puerta. Para poder hacer más cosas. A ver, así. Así. A ver, queda raro una sola puerta después. De haber hecho tanto de dos puertas. Pero creo que lo voy a dejar así. Ahora van a ver por qué. Bueno, no me alcanzan. Me alcanzó justo. Justo, justo, justo. Se queda rara la puerta ahí solita. Es como un pobrecita la puertita. Y acá no se puede poner... Claro, pasa que ahí en realidad tendría que estar el jacuzzi. O sea, si yo pongo la puerta acá, ahí tendría... Bueno, primero eso no da a nada. O sea, da a otro bloque. Así que no se puede. Ok, perfecto. Esta sería la entrada al lugar del jacuzzi. Acá ya tenemos el jacuzzi. Así que miren esto. O sea, tenemos el jacuzzi ahí con esa vista. O también lo podemos poner, si no... No puedo salir. Ahí está. Es que si no el jacuzzi lo podemos poner como en este rincón o no. Bueno, ahí. Como ponerlo en este lugar. Ay, no me decido. No me decido en qué rincón ponerlo. O en este. Lo que pasa es que me molesta acá como que queda enganchado al vidrio. Y es como un por qué te enganchas al vidrio. Pero me parece que tal vez es más cómodo para la distribución, ¿no? ¿O no? La verdad es que ni idea. No me decido con esto porque, claro, quería que fuese un baño con jacuzzi. ¿Cuál es el problema? Que el jacuzzi ahí básicamente no le deja espacio al resto del baño. O sea, no podés poner nada porque está todo ocupado por el jacuzzi. Vamos a poner... Ay, no. No busquen... No hice el espejo que espeja ni nada de eso. Eso hay que hacerlo así que después lo voy a hacer porque mucha feca hacerlo ahora. Y tampoco está el inodoro, el retrete en el que te podés tirar peditos. Ese es un retrete común. ¡Ufa! Vamos a poner el... Después lo voy a buscar eso y lo voy a poner seguro. Pero ahora vamos a poner esto. Por acá puede ir esto para lavarnos las manos. O sea, entramos y tenemos ahí... O incluso puede ir el inodoro porque acá es como... Yo no haría pis con él. Yo no haría pis con el bosque mirándome. Digo el bosque porque no hay nada más en Minecraft. O sea, estamos totalmente solos. Pero no... O si no, no poner inodoro directamente. Que sea como un baño, pero para bañarse. O sea, si te urge algo, corre a la planta baja porque si no estás al horno. O ponerlo también, si no, acá. También puede ser. Sí, creo que lo vamos a poner ahí. Y acá esto. Ay, cómo me molesta que el vidrio se agarre esas cosas. Y cómo me molesta tener esto al lado del jacuzzi. O sea, yo salto del jacuzzi directo al lavamanos. Me parece que voy a tener que dejar de lado mi toque y ponerlo acá. No molesta, pero sí. Creo que es la única opción. Yo pensé que no se necesita un lugar tan grande para un jacuzzi. Y me equivoqué. Y me equivoqué bastante, además. A ver, no sé si me va a entrar el papel higiénico ni nada de esto. Pero vamos a intentar meter todas las cosas de estas que podamos. Porque me encanta decorar con cosas. Vamos entonces a intentar poner papel higiénico. ¿Puedo? No, no puedo. A menos que ponga el papel higiénico ahí. Pero un poco incómodo agarrarlo ahí, ¿no? Me parece que se hace un poco difícil. Como que... No llego. No, no le vamos a poner papel higiénico. Que creo que es hasta peor. Pero bueno, es mi solución a esto. Y acá, ¿saben dónde la quiero poner? Acá. Ahí está. Creo que ahí es donde queda más discreta, por así decirlo. Vamos a ir a dormir a nuestra cama. Creo que ahí era donde quedaba como más discreta. Ahí. Que no quería poner esto. Y a dormir. Sí, me dejó dormir. Sí. ¿Se largó a llover? Escucho lluvia. No sé si ustedes... Creo que... No sé por qué. Creo que ustedes no están escuchando Minecraft. ¡No, me muero! Estaba nevando y desapareció. Dejó nevar. Bueno, igual mejor porque me está nevando la casa. Y no es como lo más chistoso del mundo que me nieve la casa. Pero a ver. No voy a poder poner esto. Voy a poder poner esto de jabón. Sí, esto sí. Creo que es raro y feo. Tampoco vamos a tener jabón para las manos. Después voy a tener que poner el espejo ese genial que me encanta poner. Vamos a devolver estas cosas acá. Vamos a guardarlo. Ahí. Perfecto. Ok. Perfecto. Muy bien. Y yo creo que ya, chicos, ahora sí estamos perfectos. Está muy bien nuestro jacuzzi. Yo estoy como contenta con el jacuzzi, de hecho. Así que me voy a meter acá adentro. Ahí está. Y ahora sí les digo, chicos, que hasta acá vamos a llegar. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar muchos likes, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Recuerden que tengo otros canales. Los tienen todos en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. También en la descripción van a poder encontrar mis redes sociales. Así que síganme en mis redes sociales. Y ahora sí les digo que será hasta la próxima. ¡Chau! ¡Muah! ¡Muah!